Hola, yo soy Catherine Brett y bienvenidas a Vlogmax día 22 Hoy al salir del curso voy a salir con mis amigos, o sea los amigos del curso Los únicos amigos que tengo aquí en el favor, a comer Por ahora tenemos dicho que vamos a ir a 058 que es el sitio de hamburguesas venezolanas en Mordesa Pero aún está por decidirse Así que voy a agarrar mi estuche y voy a meter maquillaje para retocarme al final Y hoy toca cuerpeo en el curso, o sea es día físico y voy así Y entonces, no sé, me llevo también esta vaina completa para cambiarme por si acaso me dan ganas Porque es a la mega deportiva que va a comer, hamburguesa de paso Bye Huele a cremas de verduras toda la torre Una señora en el metro y estornudó tan fuerte que se le salió el cristal del lente Me costó demasiado no reírme Vamos a jugar un juego que se llama El Zombie, como que se explica solo ¡Es hermoso! ¿Cómo es? ¡Hermoso! ¡Andrés! ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¡F соб Istanus! ¡O no! ¡Manolo! ¡Iñaki! ¡Song! ¡Horiste! ¡ifications! ¡Conaché! ¡Gabi! ¡Belu! ¡Manolo! ¡Valen! ¡Valen er mire! ¡ deposita! ¿Cómo me la usé de tú? ¡Belu! ¡Qué rabia! ¡Christopher! ¡Lazy! ¡Iñaki! Al final no me cambié la ropa porque me dio fastidio, me lavé la cara, me retoqué un poquito, por si acaso nos tomamos fotos. Y ya, me peiné y ya nos vamos. Creo que son de la isla, creo que es un convocator de la isla. ¡Qué problema! La broma de las 2 y media son las, es la 1 y 55, porque se arreglan, no los voy a grabar, calma. ¿No lo estás arreglando? Ajá, es la 1 y 55 y la gente está apurada, bueno la gente no, una está apurada. Esta es nuestra mascota Andrés, le gusta sacar la cabeza por la ventana. Miren qué creepy ese Mickey. Todo es culpa tuya, porque tú dijiste que eso iba a estar abierto a la hora que íbamos a ir. Sí, 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 sí. No, yo no dije nada. ¡No! ¿Y entonces por qué suena? Estaba cerrado y abre a las 2 y media y nadie quiere esperar porque tienen cosas que hacer, entonces nos vamos a Cars Junior. Todo es culpa tuya. Bueno, espero que me guste. Nada de experiencia. Parece que todo el mundo solo tiene el número de Christopher. Mira, vamos a recoger un gatito, gatito que viene, gatito sedado. Arreconchino en esa puesta. ¡Hola! Chau. 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 Cuando son agarradas atrás, yo siempre me la digo como que quitándome los zapatos porque yo no me acuesto con zapatos en la cama. Entonces cuando son así como esto así cerradas o como, ¿cuál les puedo decir? Tipo, esto así cerrado es un fastidio porque entonces me lo tengo que quitar totalmente como un zapato y tal, en cambio que así se quita súper fácil. Pero están estos tres modelos, los tres me gustan y no sé cuál escoger. Esto no sé si será un autorregalo o le pediré a mi mamá que me lo regale. Saben que en una tienda como esta, pero en Estados Unidos que es como que en un supermercado pero venden ropa y zapatos, fue donde compré estos zapatos. Estos que por cierto son asquerosos, pero qué cuchi. Este libro lo quiero leer pero cuesta 22 dólares, bueno ahí dice 22, aquí dice 25. Una suscriptora tan bella me mandó el PDF, pero ustedes saben que no es lo mismo leer en PDF al leer así en físico. Que también me da como que dolor comprar libros porque en Venezuela tuve que dejar todos mis libros, a menos que lo compre y luego lo venda por Mercado Libre. También quiero este porque vi la película con Chloe Moretz y me gustó demasiado y luego quiero leer este que es la continuación que se llama Lo que fue de ella. Y ay no sé qué hacer, o sea si quiero este, si quiero aquel, si fuera más económico los comprará todos, pero no. Yo creo que mejor compro la Biblia, me sale más económico. Al final opté por no comprar ninguno porque sé que luego lo voy a tener que vender y que la di ya. No hay nada de hush hush, o sea vinimos a una nueva librería. Ah de hush hush no, este es el que va a comprar mi mamá porque dice que, o sea marca 6.79 que cuesta y está demasiado económico. Pero yo quiero es Cazadores de Sombras, eso sí lo compraría. Quiero las Crónicas de Magnus Bain y otra saga nueva porque hay como 10.000 sagas y no hay ni una. Retiro lo dicho, sí las tienen, están en inglés pero no me importa. Lo que pasa es que no tienen la saga que yo quiero, o sea yo quiero la de Crónicas de Magnus Bain y aquí tienen la saga que yo tengo en mi casa allá en Venezuela. Se me había olvidado contarles mi opinión acerca de la hamburguesa que me comí. La verdad es que prefiero la hamburguesa que me comí el otro día en McDonald's que es como de la línea así fancy de McDonald's. Estaba muchísimo mejor que la que me comí ahí. O no sé si es porque pedí la Memphis que yo no sé de qué traía una carne ahí aparte de la carne que trae la hamburguesa y sabía súper raro. Pero o sea no fue la gran cosa. Obviamente sigue siendo comida así chatarra y tal y es como las hamburguesas comerciales pero de manera que sigo prefiriendo la de McDonald's. Mi mamá no puede escribir y caminar al mismo tiempo así que simplemente se queda parada ahí como que en el medio del centro comercial escribiendo. En este librerio sí hay tienen casi toda esta saga que ya la leí y tienen esta saga que ni siquiera la conocía. Hola bebé que más pues. Miren tienen estos dos que quiero leer no sé cómo puedo empezar. Tengo pizza hot de fondo porque los gatitos quisieran comer pizza y estamos ya esperando la comida. Pizza, pizza, pizza. Pero nos la llevamos porque no sé más cómo comer en la casa y porque en la casa está la Coca-Cola de Sergio y así no tiene que comprar aquí y hay agua que es lo que yo quiero entonces no tenemos que comprar agua. No vine al río centro sino vine a ver a los animales. Ay miren a los gatitos peleando. Ay que milagros. Ahora pero es que es una bola de tele. Bueno ok no me dejaron grabar chao. No entendí. Se va a morir el gato porque yo grabé. Ni que tuviera flash. Hay que ver que hay gente loca en este mundo. Qué bellas y hermosas estas pizzas. Esta tiene extra de queso para que sepa aún mejor. Tengo demasiado cansancio existencial. Duré casi 12 horas fuera de mi casa. Como pueden ver ya me bañé y ya me puse mi pijama. Pero bueno estoy aquí sentada porque necesito conversar con ustedes un momento. Después de que comí oja me bañé y me puse la pijama y escribí un rato en mi diario porque ando molesta. Por eso es que estoy así como que no así toda feliz sino que estoy muy molesta internamente pero no quiero hablar de eso en el video. Y por eso lo que hice fue escribirlo en mi diario porque uno de los temas que toqué es que la gente ahorita es muy sensible. Y todo lo que tú dices lo toman a mal o le dan la vuelta para hacer quedar uno mal. Entonces todo lo que podría decir ahorita tienen como que demasiado material para que esa gente lo voltee y me va a quedar mal. Así que simplemente no voy a hablar de eso. Pero es para que sepan que por ejemplo hoy no estoy de ánimos para seguir blogueando. O sea literalmente quiero... Ajá es para que sepan que simplemente no estoy de ánimos. Simplemente quiero como que ya terminar el vlog. Y siento que... Es que es un estrés porque normalmente siento que es como que no grabé nada o que el vlog no va a ser suficientemente bueno y tal. Entonces no sé cuánto grabé hoy, no sé si hay suficiente material. Me da miedo que de repente esté editando y me dé cuenta que el vlog dura un minuto. Pero eso es todo lo que tengo para montar. ¿Y saben qué? No me importa. O sea voy a poner lo que haya en el vlog. Voy a ver si bloqueo ahorita. O es que ni siquiera tengo ganas de ponerme a hacer eso ahorita. Sí, ya son las 11 y media. Lo que tenía que... O sea lo que quería ponerme a hacer antes. Que lo estaba pensando mientras escribía en el diario. Era sacar las cosas de mi bolso del curso. Porque hoy fue mi último día en el curso. Entonces como que organizar todo lo que está aquí adentro. Fuera en mi cuarto. Y organizar una ropa que lavé y tal. Organizar mi cuarto. Pues básicamente siempre estoy organizando mi cuarto. No sé. Siempre se desordena. Pero estoy muy cansada. O sea estuve todo el día en la calle. Claro. Fue haciendo cosas que me gustan. Con mis amigos y tal. Comiendo. Pero igual cansa. Pues caminé bastante en un centro comercial con mi mamá. Y si yo paso mucho rato. O sea mucho rato paraba. Me duele la espalda. Y siento. O sea llega un punto donde te duele tanto la espalda. O te duele tanto una parte del cuerpo. Que se siente como caliente. Que ya la parte del cuerpo te está diciendo como que por favor descansa. Y así la siento ahorita. O sea siento que me está quemando la espalda. Estoy muy cansada. Y estoy en una botella existencial. Porque todos estos días estaba como que voy a hacer una encuesta en Instagram. Para saber si quieren vlog más hasta el 31. Bueno hasta el primero. O si lo dejo hasta el 25 o 26. Pero ahorita fue como no quiero hacer más vlogs. Pero sé que después sí voy a querer. Porque yo amo grabar vlogs. Amo editarlos. Amo todo eso. Solo que hoy simplemente estoy teniendo un mal día. No se vayan a asustar. No me vayan a decir. No te des los vlogs. Porque tranquilos. No voy a dejar los vlogs. O sea vlog más. No lo voy a abandonar. Es un reto que me puse. Y a pesar de que es súper cansón. Lo voy a terminar. Y voy a seguir haciendo vlogs semanales. Lo más probable el año que viene. Y saben qué. Creo que es porque me va a venir la regla. Y entonces ando toda como que sentimental. Y todo me afecta. Todo me molesta. Hace un rato. Hace una hora. Estaba súper súper feliz. Y de repente fue como que boom. Me estoy molesta. Y ahora estoy sentimental. Y es como que. Uy. Ola de emociones. Y quiero agradecerles muchísimo. Por todo su apoyo siempre. Porque si no fuera por ustedes. Y por todo el apoyo constante que me dan. Hubiese sido como que muy difícil para mí. Continuar con YouTube. Si lo hubiese hecho. Porque YouTube es una meta para mí. Y cuando yo tengo una meta. Es como que tengo que conseguirla. Pero si hubiese sido como que. Mucha desmotivación. En muchos momentos y tal. Pero he tenido muchísimo más. O sea. Como que buenos momentos. Que momentos que he estado desmotivado. Porque es mayoría. Y son muchos los que me apoyan. Y los que me escriben. Y tal. Y toda la cosa. Entonces. Muchísimas gracias por. Por todo el cariño que me demuestran. Créanme que a pesar que ustedes dicen. No. Que no me contestas nunca. Que no sé qué. Yo los leo. Y aprecio demasiado eso. Y por cierto. Una suscriptora fue al estudio. Donde. Donde yo estudio. Actuación. Y yo no estaba. Me imagino que fue en la tarde. Y me dejó una carta. Y bueno. No sé si quieras. Que la lea aquí. Por si acaso no voy a decir tu nombre. Por si te da pena o algo. Pero. Fue una carta súper cuchi. Dijo que fue hasta mi curso. Para poder conocerme. Pero llegó tarde. Saludos desde el Guasmo Norte. Guayaquil. Besos. No sabes lo feliz que me hizo esto. Es la primera carta que tengo. De una suscriptora en la vida. Y créanme que la voy a guardar. Estoy demasiado sentimental. Fucking hormonas. X. Saben que ya iba a despedir este vlog. Porque ya hablé demasiado. Ya hablé sobre esto. Que era lo último que quería hablar. Y fin. Ya se acabó la cadena nacional. Muchísimas gracias por ver este vlog. Por ver el resto de los vlogs. Si los han visto. Si no los han visto. Los invito a verlos. A suscribirse. A darle like. No sé si les gusta. Bye. Los amo demasiado. Chao.